El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% de los jugadores. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a una partida de simple en la liga más difícil del mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juega. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, aquí tenéis la resolución, la relación de aspecto y ahora es el turno de gozarlo. Vamos a ver cómo juega simple en FPL. Como siempre chicos y chicas, vamos a centrarlos en sus movimientos porque así es cuando más aprendemos. Así que vamos a ver de momento, él solo con la scout se hace al de medio, también se ha hecho al de corta y se le apela todo porque se rusia a jungla. Y no tiene miedo, ¿eh? Bueno, ya comprendéis por qué es la mejor liga del mundo. Menudo reflejo se ha tenido ese animal. Está contra Dexter, contra Woxic. O sea, como digo, lobby de grandísimo nivel. Vamos a ver. Situación 1 para 3. Una ronda que se supone que deberían haber ganado, ¿no? Contra el primero. ¡Ah, CT! ¡Qué mal timing! De hecho, justo le venía el de eléctrico. Madre del amor hermosa de ser, le tiene de hijo, ¿eh? Vale, ahí se está fijando en ese pequeño gap del humo para ver si había alguien en Iniesta. Bueno, aquí en España se dice Iniesta. ¡Uy! Le querían dropear el AWP. No ha podido ser. De hecho, tiene que haber dos personas, ¿no? Porque se ha saltado hasta ahí. Él teme que le va a pasar uno por la derecha. Vale, se queda Sener en la AWP. Bueno, se lo deja. ¿Sabe quién es el que mata del equipo, no? Vale. Ahí acaba. Ahí lo tenemos. Un disparo. Siete de vida. Decide retroceder. Sabe que había dos en corta. De hecho, estaba buscando el boosterito. Uno en ventana, bien cubierto. También está Flames. No me había ni fijado. Y claro, aquí situación muy complicada. Supongo que querrá dejar trabajar al de Bad New Eagles. Tiene a Madara, ¿no? Tiene a Madara con el logo de Bad New Eagles. La madre que lo parió. Vale. Tiene que trabajar él porque simple está nueve. Vida. A siete. Vale. Ahí tenemos a Flames. Que es el que se había cargado antes. El que se había busteado. Presumiblemente uno en corta. No lo ha visto. Le puede cubrir desde aquí. La planta para... ¡Uh! ¡Qué bueno! Y que queda el de B, ¿no? Puede ir por CT. Puede ir por jungla. Se va ya. Tres kills. Una bala de AWP. Como Fudge está jodido porque encima tiene una Glock. Entiende que no hay nadie por... ¡Uy, qué bien! Y bien jugado porque si se hubiera metido en Conector hubiera muerto. Y él sabía, tenía conciencia de que le iban a buscar. Buena rondita. Ahí, pues sí. Le ha hecho una baja muy buena. Tres a tres ahora mismo. Ahí está la que le quiere acuchillar. Que a esto reaccionamos el otro día. No jodas que está en la partida, cabrón. Le mete nosecops. Está en la partida. Intentó la cuchillada sin lo bueno pues. Ah, de ser está en la mierda, eh. Es que se lo está haciendo constantemente. Tiene que estar amargaíto el pobre. Vamos a ver. Mira, el de... ¡Uy, no lo ha dado! Vale. No sé que voy a conectar ese disparo. Vale. El humo a jungla para poder pasar. No está ganada. Hay 1 a 4 de vida. Igual sí que jondidito. El turco que claro. Lo va a buscar con la diga. Le deja tocadito. Matarle jungla. Y se le apela tanto. Vale. Ha visto el de Conector. Y el otro sabe que está en rampa. Cree que se va a abrir largo. Fijaros como ha puesto ahí la mira. Pensando que se iba a abrir largo, eh. Rambus. No ha visto a nadie. Bueno, va a hacer... Tranquilamente. Ganguño muere. Mero mal que no ha sido Dester. Primera vez que no muere el primero. No hay nadie en tickets. No hay nadie en jungla. Y aquí el moradito que estaba como baiteando, ¿no? Porque en este nivel... Tranquilos que no son tan malos para no subir a daño. La granada era buena. Pues sí, se ha abierto y salió una balita. ¿No es como simple? Siempre es el... El pipe que... En este caso ha sido una ronda giro a VP. Se llama, ¿no? El único que había comprado. Y en el caso de las anteriores... Llevaba a Scout. Cuando el resto iba a pipa. Le dropaban el a VP. A simple se le respeta, ¿no? En stand lobbies. ¿Vale? Entonces de 3 para 3. Bopa plantada. Él la ha visto justo, creo. Preparadito para usted. No, no. Es que... En duelos directos, claro. Porque no estamos viendo otra ronda, ¿no? Porque es como sus mejores momentos. Pero me encantaría veros, lo juro por Dios. La diferencia entre kills de Destiny y simple. Bueno. El humo de toda la vida para tapar el conector y picar. Nadie piquea. Flash para... Permitir que asome medio. Habéis visto, ¿no? Ha lanzado una Flash Connector para que cuando se abra el de medio... No haya un tradeo por parte de los CTs. Él solito, ¿eh? Eso normalmente se lo debería hacer otra persona a él. Pero ha dicho... Dejadme a mí. Ya queda menos rondas para que acabe este primer bando. Se ha hecho un montonazo de entries. Se ha hecho un montonazo de... Es que fijaros. Es el primero que asoma siempre, tío. Muy bien. Y la ronda solventada. Pues mucho... Muchas rondas de ataques, ¿no? No sé cómo acabará este bando. Está tocado. Me entiende que hay alguno por todos mí. Ahí lo está oyendo. Es el que está tocadito. Ahí lo tenemos. Por eso ha sacado la pistola. Porque... Ha visto la sangre. Y en ese caso, van dos CT. Ricardo de Fomunal. Estamos viendo muchísima kill con AWP. Sin lugar a dudas. El arma con el cual está matando más. Y aquí, fijaros. Se está jugando... El flick, ¿eh? Aquí la única putada será... Exacto. La flash. La puede pasar por la izquierda. No lo sabe a ciencia cierta. No ha escuchado nada. Yo... Yo... Apuesto a que está justo ahí delante. Creo que ahí estaba buscando un arma. A ver si la encontraba. Acá de ver. Está el quick. No le sale. Se abre, se abre, se abre. Meta cocina. Otro ángulo. Quizás no se lo espere. Nueva flash. Y aquí es cuando se nota que eres el mejor jugador del mundo. ¿Cómo lo haces? Me está encantando este duelo, ¿eh? Trece segundos. Simple. Esperad a que coja la bomba. Y la jugó... Habéis visto, ¿no? Cuando ha visto que... Que era una gambleada, ha dicho... Eh... Me pongo en un lugar seguro. Tiene que coger la bomba que está delante de mi cara. Y nada. Ahí se ha intentado subir a... A la zona de tickets. Lo ha jodido. Pero esta serie que estoy haciendo, tío. Me encanta, ¿eh? Porque... Aprecias muchísimo mejor, creo, los movimientos que hacen los jugadores que viendo una partida competitiva. En plan... Típica partida que ves en flash, en SL, ¿no? Que enfocas a todos. Pero no te fijas en lo que hace... Los movimientos que hace todo el rato un jugador. Así es como se aprende, por cierto. ¿Qué quiero decir? Cuando tú quieres aprender sobre un jugador que... Al cual quieres parecerte. O que juega tu rol. O que te gusta ver. Tú ves todo el rato de vos suyas. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Y... Vas a ver cosas... Vale, tradeo. Ojito, que se van overtime. Pero como te estoy diciendo. Vas a ver cosas que... Eh... Vas a adquirir. 100%. Ojo a este movimiento, eh. Mira cómo ha jugado aquí. Eh... Los primeros picks. Cómo ha priorizado. La jugada esa, la micro tonta de flash en conector. Y asomó para picar medio. Ese tipo de cosas, cuando más se aprenden, es mirando demo de jugadores. Eh... No tanto jugando tú solo. Imagínate, yo que sé. Juegas 10 partidas al día. El problema de eso es que ese proceso de aprendizaje es algo más lento. En cambio, si tú miras a un jugador profesional, eh... Lo que hace... Eh... Aquí... Yo creo que adquiere ese conocimiento muchísimo más rápido desde mi punto de vista. Pienso que está en tenis. Ahí lo tienen. Flash arriba. Lo pueden lograr. ¿Ves? Flash. Nada. Ahí consigue la kill. Y por lo tanto... Partida ganada por el equipo de... Simple. No sé si tenemos score final. Pero... Ha estado súper bien. ¿Vamos a verlo? Fijaros. Simple con un TT420. Y a de ser el 17. Tengo que lo he puesto para llevar, pobrecillo. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.